Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena a quienes nos ven a través de cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver a continuación los principales titulares de los hechos que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Una persona asesinada y un policía judicial herido es el saldo que deja la ola de violencia durante el fin de semana en el municipio de Saravena. Policía Nacional logró la captura de dos delincuentes que estaban hurtando a dos medidores de agua en el municipio de Tame. Estudiante del colegio Francisco José de Caldas se tomaron la Secretaría de Educación Departamental exigiendo el nombramiento de tres profesores para el programa Caminar. Estudiante del municipio de Tame y Saravena protestan por falta de alimentación escolar. Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres ha invertido varios recursos en protección de ríos en el departamento de Arauca. Tropas del Ejército Nacional lograron rescatar a una familia que con su vehículo había caído a un caño en el municipio de Arauquita. Y una persona asesinada y un policía judicial herido es el saldo que deja la ola de violencia ocurrida durante este fin de semana en el municipio de Saravena. Las autoridades señalaron como responsable de estos hechos a la guerrilla del ELN. Una jornada violenta se vivió durante el fin de semana en el municipio de Saravena, que dejó a un civil asesinado y un patrullero de la Policía Nacional herido en dos hechos aislados. El primer hecho violento se registró en el asentamiento humano de invasión conocido como Hugo Chávez, donde fue ultimado de varios impactos de arma el ciudadano Edgar Lozano Martín, de 59 años. Presuntamente serían milicianos del Ejército de Liberación Nacional ELN, que rompieron el establecimiento conocido como la Casa de Fernández, donde departía varias personas, donde terminó herido un uniformado de la Policía Nacional. El patrullero fue identificado como Rafael Andrés Vázquez Sánchez, adscrito a la sesional de investigación criminal Sijín, quien de inmediato fue trasladado a la unidad de urgencia del Hospital del Sarare. El uniformado, quien al parecer se encontraba con otro compañero aprovechando su día de descanso para disfrutar de unas horas de diversión, poniéndose en evidencia de estos milicianos del ELN que no desaprovecharon la oportunidad para atacarlos dejando al patrullero herido. Lamentablemente se atenta contra la integridad de un funcionario de la Policía Nacional, un investigador que ha venido adelantando un trabajo muy importante en el municipio. Es abordado por un individuo que sin mediar palabra procede a hacerle varios impactos con arma de fuego. Afortunadamente nuestro hombre ha sido atendido oportunamente, se encuentra ya afuera del departamento siendo atendido por especialistas, pero que creemos que va a salir adelante y que a nosotros nos competes en este momento actuar contundentemente contra los que cometieron este hecho. Hay un trabajo de Policía Judicial muy importante y esperamos capturar a los que cometieron este hecho. La Policía Nacional logró capturar dos delincuentes que estaban hurtando los medidores de agua en el municipio de Tame. En esta operación se logró recuperar también parte de los equipos. La Policía Nacional en Tame logró la recuperación de varios medidores de agua, quienes habían sido hurtados por delincuentes. En la operación se logró la captura de algunas personas. Se había recibido una denuncia por parte de algunos ciudadanos que se estaban hurtando unos medidores precisamente de agua en algunas residencias. Dentro de las labores que realiza el personal que trabaja en los cuadrantes, se logra la ubicación de dos ciudadanos que transportaban en dos bolsas 29 autopartes, autopartes no, corrijo, de partes de estos elementos que ya habían sido reportados como hurtados, los cuales quedan a disposición de la autoridad competente. De igual forma, los dos ciudadanos que se encontraban realizando esta actividad. Los dos delincuentes capturados en Tame pretendían seguir hurtando más medidores de agua. Sorprende mucho porque, a pesar de ya haber cometido este hurto en varias residencias, todavía pretendían seguir continuando con la actividad. Y bueno, aquí se le da eso un parte positivo a la comunidad del municipio de Tame, básicamente frente a la capacidad de reacción que tiene la institución cuando recibe la información de manera oportuna. Las personas fueron capturadas por los delitos de hurto. Por el delito de hurto y receptación, básicamente. Estas personas capturadas no pertenecen a ninguna banda delincuencial. No, no corresponde a ningún grupo criminal, básicamente son dos personas que aprovecharon la oportunidad de poderse hurtar estos elementos, que incluso los pretendían comercializar hacia el departamento de Casanare. Los operativos continuarán en el municipio de Tame con el fin de contrarrestar la delincuencia. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Estos son los consejos de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa. Francisco José de Caldas del municipio de Arauca se tomaron las oficinas de la Secretaría de Educación Departamental exigiendo el nombramiento de tres docentes para el programa Caminar de Secundaria. Estudiantes del Colegio Francisco José de Caldas del municipio de Arauca protestaron dentro de las instalaciones de la Secretaría de Educación Departamental por la falta de docentes para el programa Caminar en Secundaria. La situación que estamos reclamando aquí es porque tenemos a los niños que van camino a la secundaria. Fue un programa que se abrió con el coordinador del colegio Caldas y resulta que ahora no nos van a dar docentes, nos tienen unos extras y no les han pagado desde febrero, marzo, entonces exigimos que nos ayude porque la educación de ellos van a estar en la calle, son muchachos que ya son de 12, 13, 14 años y son extras, entonces ya ya los colegios no los reciben, entonces nosotros exigimos que nos ayuden para que los niños sigan estudiando, ese es un programa muy bueno, tiene educación, tiene agropecuario, tiene de todo, entonces nosotros exigimos que nos ayuden con los tres docentes que nos falta de planta, eso es lo que queremos y exigimos a la secretaria que nos colabore. Según la madre de familia, los docentes extras irían hasta el mes de junio. Nos iba a colaborar con los extras hasta julio, que pasará la ley de garantía, vamos a esperar pero que le paguen a los extras porque no les han pagado desde febrero, marzo y ya vamos en abril, ellos también comen. Los estudiantes del Colegio Francisco José Caldas solicitaron a la Secretaría de Educación que continúen con este programa. Este programa ha sido muy bueno para nosotros los estudiantes, nos ha beneficiado de una forma muy buena, ya que a partir de este programa podemos nosotros salir más hacia adelante, ningún estudiante se podrá quedar atrás, así digamos que en un camino mal, que no cojan los malos pasos, los malos hábitos. Gracias a este programa estamos saliendo hacia adelante, esto nos ha ayudado demasiado a nosotros, en el rendimiento académico se ha demostrado que nosotros queremos salir hacia adelante, le pedimos a la gobernación que no nos cierren el programa ya que eso nos está ayudando demasiado. Para el rector de la institución educativa es que los docentes que están por horas extras están exigiendo los nombramientos. La verdad hoy tenemos la presencia de padres y alumnos exigiendo docentes, la semana pasada estuve reunido con los docentes que venían manejando el programa por horas extras, ellos manifestaron inconformidad en la continuidad en este modelo por el pago de horas extras, ya no quieren continuar más, entonces estamos solicitando que sean docentes de planta, no por horas extras para poder continuar el modelo, entonces los padres de familia al ver que ya los docentes de una cotidiana vinieron a exigir los derechos de educación. Según la secretaria no se puede hacer nombramiento por la ley de garantía. Pues nuestra secretaria nos informa que no pueden hacer aplicación de planta hasta la fecha, tienen que surtirse unos procesos de ley de garantías y el estudio también de viabilidad técnica, entonces eso va a demorar tiempo, entonces la única alternativa es mediante horas extras, entonces estamos en una sin salida, estamos a la espera que los docentes sigan apoyándonos con horas extras, pero también sin incertidumbre, si ellos no quieren continuar, estos alumnos se quedarían sin estudio. Noticia de la LUP Araucana consultó a la secretaria de Educación Departamental sobre la falta de docentes de este programa. Es un programa que está realizando la institución, Caminar en Secundaria, pero que la problemática es por los docentes, en este momento, como ya lo hemos repetido, el departamento no tiene la viabilidad para nombrar docentes, lo hemos dicho en varios espacios. Este programa sí es muy importante porque está ayudando a todas estas jóvenes que quedan o que están por fuera del sistema educativo, pero que la comunidad debe entender de que en este momento estamos haciendo todas las gestiones para que estos docentes sean nombrados. En este momento, el Ministerio de Educación, en comisión, hace unas semanas anteriores, logró que vinieran, logramos que vinieran los profesionales del ministerio para hacer el estudio de planta, de personal. Son 95 docentes los que nos hacen falta. En este momento, estos programas los vamos a trabajar con horas extras. Entonces, los docentes deben saber que estos programas se trabajan con horas extras. El departamento de Arauca tiene un déficit de 90 maestros y por el momento se trabaja este programa con horas extras. Y estudiantes de los municipios de Tami y Saravena protestaron por la falta de alimentación y transporte escolar. Ante esto, la Secretaría de Educación Departamental ha dicho que estudia adelantar las vacaciones de mitad de año. La educación del departamento de Arauca sigue en cuidados intensivos. Hoy se presentaron protestas en los colegios del municipio de Tami y Saravena por la falta de transporte y alimentación escolar. La Administración Departamental estudia la posibilidad de decretar las vacaciones. Nosotros como padres de familia y los estudiantes de la sede de José Emilio Jaramillo, del Instituto Oriental Femenino, hoy queremos que seamos escuchados por el señor gobernador y sea él quien dé solución a nuestras peticiones. Entre ellas la falta de docentes, la infraestructura con la que nuestros hijos están recibiendo, su educación académica no es la mejor, nos hacen falta salones, personas para servicios generales, tampoco contamos con esto. Han sido muchas las falencias a través de más de 10 años y los padres de familia pues ya alzamos hoy una voz para que seamos escuchados, para que la comunidad tameña conozca cuáles son las falencias que tenemos y cómo ha sido que este proyecto educativo se ha venido forjando con las manos de nosotros como padres de familia, de los docentes y de los estudiantes, donde a través de los años ha sido difícil y hoy la situación pues cada día empeora. La Secretaría de Educación Departamental afirmó que la educación de Arauca pasa por una grave crisis. La Secretaría de Educación está de frente con todas las comunidades y le está diciendo la verdad. Hemos tenido varios espacios de pedagogía. El departamento pasa por una emergencia educativa, especialmente la comunidad de Entame, el hogar juvenil. Hemos hecho acercamientos, la Secretaría de Educación ha planteado varias alternativas y es la comunidad. Tenemos los soportes de todas las reuniones que hemos hecho. El Colegio Jesús Emilio Jaramillo del municipio de Entame es una sede del Oriental Femenino. Jesús Emilio Jaramillo es una sede del Oriental Femenino. Por lo tanto, no hemos logrado ningún acercamiento por parte de la comunidad. Tenemos aquí en la Secretaría todas las actas, los soportes de todas las reuniones que hemos realizado para brindarles la educación a estos niños. Esta institución tiene carácter privado, por lo tanto, se requiere hacer convenios, se requiere de unas alternativas para poder llegar a estos estudiantes que en este momento la comunidad no ha establecido la mejor manera para poder nosotros, como Secretaría de Educación, llegar con infraestructura y planta docente. El Colegio Jesús Emilio Jaramillo también exige la construcción de unas aulas, solo falta realizar algunos convenios. Estamos haciendo, le hemos brindado todas las alternativas posibles. Hasta que no logremos una alternativa a través de un convenio u otra figura, no puede la Secretaría invertir en estas instituciones privadas. El gobernador de Arauca se reunió el fin de semana con algunas empresas de transporte del departamento de Arauca. Todos estos días hemos estado en jornada de comisiones permanentes. Es un tema bastante importante. El señor gobernador se reunió el día sábado con los gerentes de las empresas buscando alternativas. Nosotros hoy también estamos en reuniones permanentes buscando que estos programas se puedan empezar y que los niños y las niñas no se queden sin este transporte, pero que es muy difícil, los tiempos son muy difíciles. La comunidad debe entender, debe entender que todo esto se requiere de tiempo, son procesos que se requieren de tiempo y que nosotros no obtenemos la varita mágica para decirles, mire, ya tenemos la solución a estas dificultades. La administración departamental podría adelantar las vacaciones de mitad de año. El señor gobernador ha dicho, en algunos casos, si no la comunidad no entiende, nos va a tocar declarar vacaciones para que a través en ese tiempo podamos nosotros recurrir a soluciones, alternativas de solución para estos niños. Esto es bien importante. El programa de alimentación escolar ya inició en algunos colegios del departamento. El proceso de alimentación ha iniciado en algunas instituciones. Esperamos que en el transcurso de la semana inicie en el 100%. La última palabra la tiene el gobernador de Arauca si adelanta las vacaciones de mitad de año o si se continúa con el calendario escolar. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales, pero no se despegue de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle 6, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4, número 619. Arauquita, carrera 6, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar. Energía que humaniza el desarrollo. Y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha invertido recursos para la protección de los ríos en el departamento de Arauca. La próxima semana se espera que llegue maquinaria para realizar trabajos de mitigación de emergencias por el invierno. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre revisa la parte de infraestructura de la barcaza que se hundió en el río Arauca. Se analiza algunos municipios del departamento de Arauca por la llegada del invierno. El tema acá es el acueducto que hace días lo abordó la alcaldía. Ustedes saben que es un tema estructural, lo están revisando. El alcalde me pidió un apoyo para tener un soporte de un carro tanque. De hecho, hace ocho días atrás hablé con él acá. Le autorizamos para que lo recojan en Bogotá. Creo que está en el transcurso de traerlo esta semana. Es un soporte que se da como tal. Con la Secretaría de Gobierno y con el Coordinador de Gestión del Riesgo, esta mañana estemos revisando los temas de algunos municipios donde está lloviendo, donde se va a requerir de pronto un soporte con maquinaria. Ya el lunes viene un soporte adicional a la maquinaria que tenemos acá en Arauca, que es lo que se ha planteado con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. Según Carlos Márquez, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en Arauca se han hecho varias obras con recursos del Gobierno Nacional. Lo importante es que en Arauca hemos hecho obras de... Arauca es menos vulnerable hace varios años, porque hemos hecho obras de aquí con el Gobernador, pues hemos estado trabajando, haciendo gestiones para unos proyectos. Hoy estamos ejecutando el mejoramiento del perfil hidráulico de la cuenca de Río Caranal. En ejecución también está, perdón, está ejecutado, lo hicimos, por eso esa recuperación hace que no sea vulnerable o sea menos vulnerable esta comunidad. En ejecución está la construcción de la defensa del río Arauca en el casco urbano del barrio San Martín, en la parte de Arauquita. Hay una inversión de 27 mil millones de pesos. Es un tema que se está para... ya está en proceso de cierre. Hemos estado también haciendo como un chequeo de cuántas acciones hemos desarrollado acá en el departamento de Arauca. Sobre todo se ha realizado en temas de mitigación, las protecciones en Arauquita, el trabajo que se ha hecho también en Tame, hemos hecho en Cravo Norte, hemos realizado también rehabilitación de orillas acá, tanto en Arauca como en Zaravena. Hemos cerrado algunos caños, recuerda, en la yuca. El alto funcionario dijo que el mes de mayo es el mes más fuerte del invierno, pero se tiene un plan de contingencia. Estamos empezando la temporada, sé que mayo es de los más fuertes que se tiene, pero ya se tiene una contingencia, la gobernación ha estado, inclusive el señor gobernador, ha estado haciendo gestión a nivel nacional. Yo lo he acompañado a él para evaluar el tema también del manejo de las cuencas, que es un tema que él está manejando para que los cuencas sean efectivos, efectivos para que lo que genera problemática a nivel alta en el límite con el hermano departamento de Boyacá no impacte tanto acá al departamento. El llamado es a una exposición en las zonas inundables, en las zonas de deslizamiento, en las zonas de inundación, acatar los sistemas de prevención que están dando como consejo municipal, pero estamos acá a la mano de la gobernación. La próxima semana llegará unas maquinarias al departamento de Arauca. La semana entrante vamos a soportarlos con maquinaria para recuperar lo que se ha afectado ahorita en algunos municipios del departamento, que fue un reporte que recibí esta mañana, pero inmediatamente reaccionamos porque la experiencia que tenemos acá en cuanto a trabajo de gestión de riesgo con el gobernador y su equipo ha sido efectivo y han respondido a cada uno de los requerimientos que hemos hecho de manera conjunta. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo seguirá atenta al departamento de Arauca en la temporada invernal. Y tropas del Ejército Nacional rescataron a una familia que junto a su vehículo habían caído a un caño en el municipio de Arauquita. Al parecer, el puente de madera se precipitó por el peso del automotor. En un heroico esfuerzo por parte del Batallón de Operaciones Terrestres número 47, ubicado en la vereda Filipinas del municipio de Arauquita, rescataron a tres personas, entre ellos un menor de edad, víctima de un accidente de vehículos en una vía terciaria. El hecho que no dejó consecuencias graves se registró en el sector de Caño Claro, cuando el conductor del vehículo quien viajaba junto con su esposa e hija intentaban atravesar un puente de madera y por factores climáticos, cayeron al afluente hídrico denominado Caño Cuarteles. De inmediato, las unidades militares, tras asegurar el área, procedieron al rescate de las personas quienes además se les brindó asistencia médica primaria y de la mano con la comunidad, extrajeron el automotor. El Ejército Nacional continuará de manera incansable y sin escatimar esfuerzos, brindando todas sus capacidades técnicas y humanas a quienes así lo requieran, revalidando su compromiso inalienable de velar por el bienestar de los habitantes de esta zona del país. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. También pueden consultar toda la información en www.laluparaucana.com ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!